Música Mi nombre es Gabriela Bodo, soy coordinadora del Departamento de Cultura y también formamos parte del EDC, del cual somos presidentes del Club Atlético Nubel Sorbois. Música Tenemos una biblioteca en el Departamento de Cultura que fue inaugurada el día 10 de julio de este año. La idea es que permanezca y perdure en el tiempo esta biblioteca, rememorando la historia que tenemos, ya que nacemos de una escuela, queremos sostener esta biblioteca y para eso nos pusimos en contacto con el EDC, que es el Ente de Departamentos de Cultura de Clubes, del cual somos presidentes, y a través de ellos nos conectamos con la CONAVIR, que es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, quien nos dio el aval para poner esta biblioteca en este lugar. Contamos con más de 1.500 ejemplares y bueno, todo el socio de Nubel que quiera acceder a la biblioteca tiene que hacerse socio de la misma por una módica suma de 5 pesos. Música Mi nombre es Elisa, soy la encargada de biblioteca. La biblioteca está abierta al público los martes de 8.30 a 11.30 y los jueves de 16.30 a 19.30. Música Bien, a través de este aval que nos dio CONAVIR y EDC, se organizó desde ese espacio un concurso literario que integra a todos los clubes y a los departamentos de culturas y bibliotecas que integran el EDC, que son 27 clubes. Así que nosotros, por supuesto, que participamos del mismo y este concurso tiene algunas bases y condiciones. Música Bueno, pueden participar del concurso socios, simpatizantes y público en general. La consigna del concurso es Historias, vivencias de mi club en el género cuento y va a haber tres categorías. Niños de 3 a 12 años, juvenil de 12 años a 18 y adultos mayores de 18 años. Tienen que acercar, las obras tienen que ser inéditas, tienen que acercarlas a la biblioteca en los horarios que estamos atendiendo, presentarlas por triplicado en un sobrecerrado y firmada con un seudónimo. El máximo son cinco caras de página y el tamaño es A4. La consigna es Historias, vivencias de mi club y de ahí, digamos, puede ser amplio desde lo que te pasa a vos con el club o algo que hayas vivenciado puntualmente o un cuento que imagines con lo que sentís por Newble y cómo ves que funciona el club. Música Para estimular a todos los que por ahí no se animan todavía a escribir, contarles que ya hay cuentos presentados en diferentes categorías, así que esperamos que se animen a contar la pasión con pasión. Música El primer premio va a ser una camiseta, por supuesto con una medalla y un diploma por haber participado y los siguientes premios también serán, los premios son por categoría, medalla y diploma y becas para asistir a los talleres del Departamento de Cultura. Música Estamos buscando la opción de que sean publicadas a través de un libro que va a publicar AFA con los cuentos premiados de todos los clubes participantes. Por otro lado, también los premios incluyen becas a los talleres del Departamento de Cultura y quería contarles que el Departamento de Cultura tiene un montón de actividades para todas las edades y de todos los tipos de disciplinas en las que pueden participar, venir e integrarse acá al Departamento que los vamos a recibir con mucho gusto. Las bases del concurso están publicadas en página oficial, ahí pueden acceder a toda la información y también tenemos el Face de Cultura, que es Club Atlético Universal Boys, guión cultura, o comunicarse con nosotros al mail de cultura, cultura.niversalboys o biblioteca.niversalboys. Música